hola saludos desde la ciudad en mágica llegamos a lo que consideramos la etapa más dura de este tour comenzando con el desafiante ascenso a col de presidio este icónico puerto con sus curvas encerradas y pendientes empinadas será sólo el primer reto de la jornada a continuación en los ciclistas enfrentarán el col de monte conocido por su dureza luego el pelotón deberá encarar el col de porté de aspet famoso por su trágica historia y sus rampas abruptas pero el desafío no termina ahí el siguiente obstáculo será otro puerto de primera categoría col de agnes cuyas pendientes largas y sostenidas prondan a prueba la resistencia de cada uno finalmente tras superar estos cuatro exigentes puertos los ciclistas se enfrentarán al último ascenso del día para concluir los 197.7 kilómetros de la quinceava etapa en el platú de bail este final en alto uno de los más duros de los pidineos será decisivo para las aspiraciones al maglion amarillo marcando un punto crucial en la lucha por la victoria de este tour hasta la próxima chao chao